¡Canta, batalina alegre! ¡Canta, canta porque un niño me re! ¡Canta, canta porque a luz me escorte! ¡Canta, canta porque el suelo a noite! ¡Rotaría de Castro! ¡Canta, batalina alegre! ¡Canta, canta porque un niño me re! ¡Canta, canta porque el suelo a noite! ¡Canta, canta porque el suelo a noite! ¡Rotaría de Castro! ¡Canta, batalina alegre! ¡Canta, canta que un niño me re! ¡Canta, canta que a luz te escorte! ¡Canta, canta porque el suelo a noite! ¡Rotaría de Castro! ¡Canta, batalina alegre! 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 Canta porque a luz te escoite, canta. Canta porque fue llevo a noche. Rosalía de Castro. Canta pasareño alegre, canta. Canta porque humillo medre, canta. Canta porque a luz te escoite, canta. Canta porque fue llevo a noche. Rosalía de Castro. Canta pasareño alegre, canta. Canta porque humillo medre, canta. Canta porque a luz te escoite, canta. Canta que fue llevo a noche. ¡Canta, pasareño alegre, canta! 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 ¡Canta, pasareño alegre, canta!